Ando ando un millo paseando, un domingo en la mañana Me encontré con un ranchero, me dijo, yo volé mi alma Señor, no puedo dar mis amores, soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrará Poso, es un carposo, mi alma mira, pues, si me conoce Ando ando un millo paseando, un domingo al mediodía Un pueblerino me dijo, dame un besito María Señor, no puedo dar mis amores, soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrará Poso, es un carposo, se le voy a dar un besito porque es que es tan chulo Andando medio paseando, un domingo por la tarde Un campesino me dijo, un campesino me dijo, Mariana vamos al baile Señor, no puedo dar mis amores, soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrará Andando medio paseando, un domingo por la noche Me dijo un campesino, ya bájate de mi coche Señor, no puedo, tengo temblores, no sé que si hables me dan temores Y aunque he mirado coches mejores, aquí en el tuyo me llevará No, eso no se me escapa No, 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 no